El maestro José Antonio Abreu nació el 7 de mayo de 1939 en la ciudad de Valera, Estado de Trujillo. Fue condecorado con muchos reconocimientos importantes y también fue nombrado por la UNESCO como embajador en misión especial para el desarrollo de una red global de orquestas juveniles infantiles y coros. El maestro siempre expresó su admiración por un instrumento particular que nosotras tocábamos, la trompeta. Es por eso que vamos a dedicarle a una pequeña fracción de un tema que nos identifica como venezolanos. Esperamos que lo disfruten. El tema es Venezuela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quiero llamar a mi novia, a Patricia Valera, quiero llamarla para acá. Yo tengo en este tarde algo para ti. Y yo quiero pedirte... Yo quiero pedirte que seas mi esposa. Gracias. 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 Gracias.